Dios los bendiga esta Navidad y los llene de mucha felicidad en su hogar. A todas las personas que Dios les ha dado muchos años de vivir, creo que es el momento en que tenemos que estar más apegados a Dios, darle gracias al Señor, porque sin Él no somos nada. Todo el esfuerzo que hemos hecho se debe al Señor, Dios pone reyes y quita reyes, y creo que realmente tenemos la oportunidad de darle gracias al Señor y de estar un poco regular de salud. Yo estuve enfermo, esta actividad la pensaba hacer hace dos veces, no pude, pero aquí estamos el día de hoy, ya celebrándola y dándole gracias a Dios y a Nuestra Virgen Santísima por haber realizado esta pequeña obra que nos recomendó Dios. Muchas gracias. Y le agradezco mucho a todas estas personas que están, que se acuerdan de mí, y Dios me lo diría, ante Dios la Virgen María. Quiero decirles que, miren, aquí en presencia de ustedes, este hecho que me han donado, que el Señor lo donó, en el corazón al amigo, creo que es la primera piedra que vamos a poner para el hogar, en la casa hogar, que está levantando el Padre Marro, tenga la plena seguridad que esas personas que ustedes están aquí, que ustedes ven aquí, necesitan algo que les puedan dar ternura en sus últimos días. Y yo felicito a este amigo porque en realidad, como una población de casi 50.000 habitantes, y como la miez es mucha y los boleros son pocos, pues creo que está bien, Dios hizo bien para él. Y tengan la plena seguridad que, si pensamos en esa gente, pues estamos pensando en un futuro y en un futuro que viene y preparar para ese pasado. Gracias. Gracias. Gracias.